Amigos nos encontramos por un lugar llamado Larravechu. Eso está aproximadamente unos 40 minutos desde Bilbao. So it's located in Larravechu, ok? So we are going to move around this place. Vamos a mover por este lugar que hay mucha niebla. Miren cuánta madera han cortado aquí para llevar para el pueblo para hacer algunas construcciones. Sillas, mesas, etc. Pero ahí mismo han cortado, bueno han cortado otros árboles pero también han sembrado otros más de mejor calidad. Por eso es muy típico del país vasco aquí cortar ese tipo de madera. Tino, etc. para hacer mesas, sillas, etc. Y luego sembrar mucho más de mejor calidad. Así es, estamos por ejemplo Larravechu y Vizcargui. Vizcargui, Vizcargui. Por supuesto hay unos vídeos que los finales no son de ahí, ya son de otro lugar. Pero esto que está aquí es como les dije Vizcargui. Un lugar que está aproximadamente unos 40 minutos de Bilbao. Así de bonito, así de sencillo. Gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Portaros bien. Pierro. Junto de Bilbao. Todo va a ser terminada. Pienso del Bilbao. Un lugar que estáis muy muy alto. Un lugar que estáis muy alto. Y ya estáis muy alto. Y ya estáis muy alto. Un lugar que estáis muy alto. Un lugar que estáis muy alto en la sala. Y ya estáis muy alto en la sala. Para estaris más alto en el agua.